La oficina móvil del Justicia de Aragón se instalará en Calamocha el próximo miércoles 16 de marzo. Si tienes un conflicto con la administración, el Justicia Fernando García Vicente te atenderá personalmente en la sede de la comarca del Giloca, situada en la calle Corona de Aragón número 43 de Calamocha. Concierta tu entrevista en el teléfono gratuito 900 210 210. Este miércoles, la oficina del Justicia de Aragón, Sita Calamocha.